93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso recuerda que me hagan aquí mi Fran, porque aquí ya subo todas las versiones de Maldonado y Mooderkin y más cosas, si ha flambulado bueno en este capítulo de Bad and Bad Crancer, vimos la derrota de Clay Flays, así que Clay Flays fue un video muy interesante, así que bueno, me gustó mucho el origen gracias a todos chau